Lo primero que piensas cuando alguien te ataca con un cuchillo mismamente, es no. Y tú vas, tú vas a muerte si no te queda otra, si no, corre, sé listo, corre. Si no tienes un arma de fuego, coño, ¿qué te va a hacer? ¿Lanzarte el cuchillo? Corre. Yo tengo un maestro de Kung Fu muy bueno. No sé quitar cuchillo y cosas. Bueno, daño de esto. Por suerte hoy no tengo horario. Luna, piensa en positivo, tienes buena compañía. Sí, sí, no, de hecho tengo la mejor compañía que puedo tener. O sea, aquí no te va a pasar nada, literalmente. Tienes el doctor más simpático de todos los condados. Tengo el cherry y tengo un médico. Exacto, o sea, tienes toda la protección y si algo sale mal, no pasa nada, estoy yo. Tienes la herida de la serie ahora mismo delante de tuyo, ¿eh? No tenemos telequillos de los palotes, ¿entiendes? Estamos los tres bicharras, ¿eh? Ahora mismo. La herida, ahora mismo aquí. Te va a pasar lo que nos pasó y nosotras, ¿sabes? Nosotras, ¿sabes? Te voy a entrar a llorar a ver este y todo está en el interior. Te voy a ver si me encontré en este entrego. O te lo doy a ti. Te lo paso yo a ti. Sí, yo... He estado atento... He estado atento, escúchame, todos a Luna. Siempre la he visto aquí. La voy a hacer... La vamos a hacer rica. Porque a la hora esta... Por la tarde y por la mañana y... La señorita... La señorita Luna. Luna. Dígame. Yo creo que el encargado del establo me mandó un telegrama diciendo que... Sí, que él está necesitando trabajador en cuanto... Que él va a tratar de despertar lo más rápido posible. Ok, vale. De todas maneras, por suerte hoy no tengo nada que hacer. Así que puedo estar aquí bastante tiempo. Pues menos mal. Menos mal. Sí, que tiene su famita de fantasma. Pero bueno. Joder, sí tiene famita. Sí, sí. Eso pasa, Ana. Yo por suerte... Me gustan los caballos. Me gusta estar cerca del establo. Me encanta el olor a establo. Y bueno, pues en los establos se conoce bastante gente. Así que también me gusta eso. Soy hecha para el establo. Eso está bien. ¿Ah, sí? Sí, por eso elegí ese trabajo. Es algo que amo. Y bueno, a la hora de trabajar la vocación es lo primero. Literalmente, sí. Yo he conocido un montón de gente que... Bueno, pues trabaja por trabajar, en verdad. Sí, por obligación. No por amor al arte. Básicamente. Más bonito, por favor. Y mira qué oportunidades en verdad tienes. Pero... Parece que la gente vaya por dinero, dinero, dinero y... A ver, no te voy a mentir. Por el dinero vengo, porque ahora mismo estoy tiesa. Me gustaría... Me gustaría darle una buena vida a mi yegua. Pero... En mi corazón primero va ella y luego voy yo. Fíjate si voy primero ella y luego yo, que me gasté todo el dinero en una manta para que no se hiciera daño. Bueno... Básicamente. No, a ver, está claro que... Que cuando empiezas a trabajar en esto... Te va a pasar un poco como me ha pasado a mí con el tema de los doctores. Quería forrar. Eso es lo bueno. Bueno, a ver, yo forrarme, forrarme, no me he forrado, pero... A ver, sí, pero tienes tu dinero. Tienes ahí... Torrillos. Que es lo importante. Eso sí. Oye, ¿queréis entrar al estado? Pero así no mojaros. Será lo suyo, la verdad. Vamos, anda. Voy a coger a la reina también. No la quiero dejar ahí fuera. ¿Pasa? No sé si dejadlo para que apaste un poquito. Te lo dejo ahí dentro. Sí, sí. Música Ahí, aquí, bien acá. Sí, por favor, echaste el otro. Oigan, ¿le ha llevado fanahoria hoy? ¿No le ha llevado hoy los fanahorias? Bueno, pues me pasaré mañana, a ver si vienen los dos de los fanahorias. Voy a hacer una cosa, que esta se está poniendo... ¡Eh, eh, eh! Yo estoy empezando a pensar que más que nerviosa empieza a bailar, porque vamos... ¿O los metéis ahí en las cuadras o los espantáis? Sí, 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 sí. Lo voy a meter en las cuadras. Sí, que bueno. Porque además la mía con las nantes se me pone contentita. Ah, la mía es súper tranquila, pero el problema es que abulta mucho. Vamos a ponerle la última. Ay, no. Toma gordita. Quédate aquí. Tranquilita. Está gorda, está gorda la tía. Ahí ya está. Quédate ahí preciosa mía. A ver, contigo va a ser más difícil el trabajo de cerrar, eh. Hacemos un trato, tú te quedas ahí, y luego te doy todas las zanahorias que tú quieras. ¿Eh? ¿Qué opinas? Espérate, tengo una... Tengo una idea. Eh... A ver cómo lo hacen. No, sí, sí, sí. Hazme caso. Esto funciona. Sí, sí, es que... A la mínima que le digo... Lo... Lo de las zanahorias sí que hay... Lo de las zanahorias sí. Lo de las zanahorias sí. Es que... Es que escador... Es que ya te vale, mancha. Ya te vale. Me gusta más una zanahoria... Tonto en tu lado. Al llegamiento. Encima que venga. Como premio. Que antes te dije de limpiarte y al final no lo dices. Ahí. Ahí ya está brillante. Impoluta. De hecho, la mía voy a aprovechar. Le voy a dar nuevamente ahí. Sí, sí, aprovecha ahora que... Que poco pueda hacer. Eh, eh, eh. Uy. Eh. Uy, shu, 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 shu. Tenga, muy bien. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Muy bien. ¿Qué quieres? ¿Quieres pastar? Anda. Mira. No te preocupes. No te preocupes. Abro a la puerta. Eh. Tranquila. Soy yo. Venga, anda. Por favor. Si quieres al mundo, está libre. o bueno. Ya conoce que quería pastar... Sí, sí. ...la pobre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasao? No, 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 no. Mi caballo, mi caballo. que se conocía que quería pastar un rato así que le he dicho tira para el monte ahora tenía un caballo grande y eso corre o no corre yo tengo entendido que no corre un caballo de carga más adelante cuando pueda un pecherón son caballos muy buenos la historia con ese caballo es lleva ya tiempo sabes en algún momento estirará la pata y me dará mucha pena y me dará mucha pena el trabajo de médico y la busca por ahí la gente por las montañas hago todo lo posible por por cuidarla más cuántos años tiene ese caballo no cuentas pues tengo entendido que a los 20 25 estirán la pata no sé no sé pero bueno es mentalizarse al final pero hasta entonces pues ahí está siempre ha hecho su trabajo así que yo tenía un joey y me lo mató un puma seguramente se llevará bien con cavar porque yo he hecho exactamente lo mismo bueno yo he dejado por de opta por dejarla fuera porque se me pone salvaje la pica pero lo que estaba diciendo al final la historia con con mi caballo es de muchos y muchos mucho tiempo al final es parte de la familia sabes si se les coge tanto cariño como un perro o incluso más o se muere un perro de enfermo o lo que sea se pone muy triste la verdad yo tuve un perro que también se me murió si todas esas de la vida vienen unos coyotes a un lobo y te matan el perro y de hecho creo que hoy te he visto varias veces por aquí buscando los perros buscando los perros sí es que estoy interesada en a ver si puedo sabes un sabueso o algo para los policías eso estaría bastante bien si que me lo entrenen y que haga caso que no no lo quiero para que vigile la comisaría para eso no que lo llena todo de cacas y los perros donde donde se entrenan en la nube supongo cada vez en los patrotes hay 600 pagos por trote claro es que es un caballo bueno que hace que te esperaba yo ya sé todo lo que van los caballos y todo yo sé mucho de caballos y es que mi familia me ha criado mucho por ahí en la montaña y tenemos buenos caballos para pasar entiendo yo también me crié con caballos he tenido muchos amigos que han tenido ranchos con caballos los han criado han tenido unos trotones americanos han tenido conozco mucho mucho de los caballos eso está bien eso está bien por eso sé que el pura sangre es un buen caballo es un caballo de carrera corre mucho a la hora de una distancia en línea recta pero a la hora de enfrentarse a tiroteo o un animal salvaje es muy muy nervioso si generalmente los caballos lo más rápido son pues eso más amigos por eso lo que haces los turcomanos y todo eso son buenos son caballos de guerra caballos del ejército uno de los mejores caballos así que yo sé para la verdad el andaluz el pura sangre española pero el andaluz es como tirando a un trotón americano de por aquí yo tengo un trotón americano y bueno pero como todos los caballos si un caballo tiene una doma de mierda no 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 Gracias por ver el video 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 de repente si es como que se te calienta mucho en la cabeza a mí misteriosamente no me pasó todavía pasará a mes ahora imagínate imagínate que está encima de un caballo domándolo y se te cierran los ojos pues no 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 luego te vas a poner roja porque en cuanto despiertes creo que vas a tener un pequeño golpe nada le voy a decir a este hombre que saque a maru ya de ahí que está ya rebotado y voy a la comisión oiga a mi caballo ya yo voy a seguir yo por el momento puedo seguir esperando también al final cuando termine la gente volveré por aquí a la yegua literalmente a darme hacerme el papeleo y ya y la vida de mi caballo yo creo que se quiere montar a la guay a mar o no te suba de encima se ha hecho respetar se ha hecho respetar así me gusta y es que hasta para eso eres malo a marú es que no es que su caballo está malo es que mi yegua tiene muy mala leche y tanto como para haber hecho que su caballo literalmente salga de ahí marcha atrás en plan vale 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 lo he pillado buenas 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 que tal les eres bien de verdad que bien que tenga la yegua loca de nuevo madre mía y más lo puedo gastar ya no si está con una puta cabra con una madre mía y más lo puedo gastar ya no si teänn interferirá good «tiний guay querida» Gracias.